Hay mucho volador ahorita, ¿qué vas a hacer? ¿Dorados? ¿Dorados, Luis? ¿Son dorados, Natales? ¿Qué onda, gentito? Para que se emocione el video con su copa en la mano. Empieza el salón. El día de hoy haremos pesca de Jury el Toro, con puro señuelo superficial. Ahí por ahí a lo mejor aparece el Giovanni, del canal de Jeff Pierce, que se los recomiendo. Tapa de arriba del agua. Ponle la bala arriba de él. Por cierto, bandita, recuerden. No olviden darle like. ¡Pero esta bala arriba de esa mamá! Ahí está vos. ¡Mire, mire, mire! ¡Dios! ¡Son dorados! ¡Son toretes! Ahí está, me llegó papá. ¡Tira! ¡Tira, tira! Lata, tira, tira! ¡Mira! Mira, mira, mira Te dije que la agarré, güey Ay, hija, se fregaba, madre Te dije, güey, con el popper El popper es el matón Y ahí con papá Te lo había dicho Está chiquito Mira, mira, mira Es un toro Mira Ahí viene, pilas Ahí viene el mío No es de rato, güey No, manches, está enorme Agarro, güey De la colita, de la colita, de la colita Acabamos de sacar un buen torito Un buen toro como de 3 kilos más o menos Este popper que es... La verdad, me está dando muy buena hasta fuera... ¡Puflo! ¡ Ellen! ¡ Tira! ¡ Tira! ¡ Tira! ¡ ¡Uy! ¡ Dios mío! ¡Qué hermoso...! ¡Tira! ¡Tira! ¡Gay! ¡ Tira! ¡Tira! ¡Te ven atrás! ¡Tira! ¡ Tira! ¡Tira! 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 ¡Hijo de la fregaza! Ay, mendigo, le estuvo en nada de agarrarlo Mira, mira, mira Ay, con la fregada, le di un mordidón ¿Qué anda, mi amor? ¿Cómo andas? Aquí también andas, ya andas a todos Sí, yo entendí, me dijo que eres homosexual Ya, cabrón ¿A qué le pasa el mendigo? No, te lo traes Ay, ay, ay Despacio, despacio ¡No manches! ¡Gale! ¡Gale! ¡No manches! ¡Esos están salados! Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están abajo Me gusta que te entregas tú, güey, porque tú los traes todos los toros Vamos a ver si me trae, vamos a ver si me trae Vamos a ver si corro con la misma suerte de Gale Ahí le viene uno Gale, mira, 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 mira ¡Viste! ¡Viste! Se van a ver Está más adelante, pilas Mira, Gael, Gael, Gael Mira, mira Ya la agarró, la soltó, la soltó, la soltó La soltó, la soltó Me la soltó Pero aquí viene otro Ahí viene Ahí está, ahí está, amigo Mira, Mario Es que, ay, se soltó, güey Se soltó el méndigo Ahí está, ahí está, ahí está Cuando te vengas persiguiendo Dale más despacio de él, poquito, no mucho No, estás bien güey Si crees que vas a estar huyendo Chúpate eso Cuando te vengas siguiendo Le empiezas a dar poquito más despacio Aquí hay otro güey, aquí en corto hay otro Aquí abajo mío güey Ahí estás Eso Gael Tío cuando tiras Cuando te vengan siguiendo Le empiezas a dar poquito más despacio Eso es Eso es Y Amari ¿Y tú qué guío? ¿Y tú qué? Por nada soy el rey de los toros guío El rey de los toros Espérate Ahorita te ayudo Está bien, dale, espérame Wow No No Eso Que buen toro güey Mira, mira, mira Mira, mira, mira Espérate, 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 espérate Ahí te van guío, ahí te van Ahí te van Ahí mancha, ¿no puedes? Otro buen toro güey Tire, 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 tire Tire, tire, tire Tire con ti Ay, Gael Güey Güey, ¿sabes por qué quieren superficiales? Porque se me hace que parecen voladores güey Por eso es que los quieren Recuerda que al toro le gusta jugar con su presa No mames, se me rompió la pechera Sí Aquí tenemos a mi aprendiz Este Ya pegado un buen toro Y acá mi vara Que ya valió queso Ya aquí antes de terminar el video Nada más hay que ver cómo saca el toro Este vale Y ya sería todo por hoy Así es un toro güey Pero el toro es un calibre muy chico No te voy a ayudar güey No lo voy a sacar Eso 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 Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Eso me aprendiz, eso me aprendiz Aquí anda haciendo las últimas Es el video Dale, dale, dale Agarra así la cuerda Te va a hacer daño Es un torito como de dos kilos güey Tres Cuando mucho Fuera de rango te la Fuera de rango te la pasen Espérate, espérate, espérate Así no la No la torcen mucho No la torcen mucho Ahí viene, ahí viene Ahí viene Eso Ahí viene el pichito Ya anda norteadón güey, ya anda norteadón Ahí lo va a hacer Hijo de la pegada Ven pa' acá Eso Cagarlo güey A él pegando su primer torito Se le soltó ¡No!